Siento que en el fondo me hace falta Respirar un poco más, un poco más Aunque tú no estés Siento que en el fondo me hace falta Curar esos recuerdos que pasé muy cerca de ti Me hace falta recuperar aquellos besos que te di Me hace falta recuperar aquellos besos que te di Me hace falta entender que tú no fuiste para mí Que tengo que alejarme y olvidarme de ti Me hace falta entender que tú no fuiste para mí Que tengo que alejarme y olvidarme de ti Me hace falta comprender que tú no fuiste para mí Te deseo lo mejor aunque tú estés Dentro de mi corazón Siento que en el fondo me hace falta Respirar un poco más, un poco más Aunque tú no estés Siento que en el fondo me hace falta Curar esos recuerdos que pasé muy cerca de ti Me hace falta recuperar aquellos besos que te di Me hace falta recuperar aquellos besos que te di Me hace falta recuperar aquellos besos que te dijeron Me hace falta recuperar aquellos besos que te dijeron Me hace falta entender que tú no fuiste para mí Que tengo que alejarme y olvidarme de ti Me hace falta entender que tú no fuiste para mí Que tú no fuiste para mí Te deseo lo mejor aunque tú estés Dentro de mi corazón Me hace falta recuperar ese şekil Me hace falta Es sec documentation que te dijeron ¿Tú no fuiste para mí? No hace falta entender que tú no fuiste para mí Que tengo que alejarme y olvidarme de ti No hace falta entender que tú no fuiste para mí Que tengo que alejarme y olvidarme de ti Me hace falta comprender que tú no fuiste para mí Te deseo lo mejor aunque tú estés Dentro de mi corazón No hace falta entender que tú no fuiste para mí